Elijo ese hit, novio porque no Si lloro de emoción cada vez que imagino un show Elijo ese hit, novio porque no Si los míos creen en mí, mate lo que creo yo Elijo ese hit, novio porque no Si quiero cambiar el mundo canción tras canción Elijo ese hit, novio porque no Si superamos toda la mierda que nos pasó Cada momento de mi vida que me hizo tomar malas decisiones Cada tropiezo y lamento de talentos rendidos en florecaciones Cada historia de amor separada por todos los dios de la gente Cada no puede no pasar lograrlo, eso para mí no es suficiente Cuantas veces me caí pero vuelvo al juego Tantos tontos que seguí y ahora no los quiero Alejándome de mí, de mi propio ego Escalando al MVP y a nadie le debo Elijo ese hit, novio porque no Si lloro de emoción cada vez que imagino un show Elijo ese hit, novio porque no Si los míos creen en mí, mate lo que creo yo Elijo ese hit, novio porque no Si quiero cambiar el mundo canción tras canción Elijo ese hit, novio porque no Si superamos toda la mierda que nos pasó Si me preguntan para qué es la vida, eso no lo sé Solo sé que nacimos pa' morirnos y algún día me moriré Solo espero que ese día, el día en que yo ya no esté Les quedo un legado y se impiren de lo que este niño fue Baby ya nada me mata Hoy soy claro como el agua Juro que estoy enfocado Aunque mire pa' otro lado Mucho de esta vida me ha dado Y nos hemos superado Toda ocasión que yo vi Cada error que cometí Algo de ellos aprendí Algo de ellos aprendí Elijo ese hit, novio porque no Si lloro de emoción cada vez que imagino un show Elijo ese hit, novio porque no Si los míos creen en mí mate lo que creo yo Elijo ese hit, novio porque no Si quiero cambiar el mundo canción tras canción Elijo ese hit, novio porque no Si superamos toda la mierda que nos pasó No 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 Ah, 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 ah